Ahí está, y qué dupla Qué dupla Bueno ¿Qué le dirías después? O sea, algo Gracias, ¿qué le dirías después? Gracias, gracias, gracias 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 a ella Diez años que me acompaña Sabés que te lo perdiste vos, pero cuando vine para acá El hombre, yo, y estaba No, no, yo lo vi ¿Lo viste? No sé si es de lágrimas fácil o no Por eso pregunto No, pero conmigo creo que sí Llegué a percibirlo Y es la tercera medalla En la tercera plaza Es mucho Es mucho Yo creo que Haber ganado todo lo que ganó Con apenas La verdad que tiene, que tiene para mucho más Es complicado porque no solamente Subieron Se subió el nivel de América Mucho Y no es tan sencillo ganar una medalla México impone Fortuna de plata Colombia mucha plata Perú pone muchísima plata Perú invierte muchísimo en deporte ¿Quién no pone plata? Todos ponen muchísimo Pero bueno Con Las ideas argentinas Y Y tratando de sacar todo adelante Lo pudimos hacer Lo pudo hacer la nena Todos muy contentos Todos muy emocionados Porque no era sencillo No era sencillo ganar la plaza Y no fue sencillo ganar la plata Las americanas Las tres son Ganadoras de medalla olímpica Sí No fue moco de pago Dejo afuera dos Así que yo Re contra contento Re contra contento de toda la gente que nos apoya Que nombrarlo Estaría quedándome afuera con alguien Qué sé yo De acá Así que nos Que nos colabora Y que siempre nos da un lugar para entrenar Los días de semana El tiro federal Que nos ayuda también Para entrenar El tiro de Quilmes Que nos Brinda sus instalaciones San Carlos Que vamos siempre a hacer Las concentraciones Después A Fer Le ayudó mucho Sauer La ropa Sauer JCB El ejército argentino Nos quedamos Nos quedamos cortos Y si tenemos que agradecer Yo tengo que agradecer a mi equipo personal A Marcelo Rofé A Alicia Verde Que son mis psicólogos A Liliana Fernández Que es mi psiquiatra A Dani Sanmillán Que es mi preparador físico A Mariana Que es mi nutricionista A Mariana Que es mi odontóloga A José Que es mi oftalmólogo Tengo un equipo médico Increíble Incondicional Que realmente Sin ninguno de ellos Hubiese sido posible Todo esto Y también Como para no olvidarlo A los tres Que siempre nos Están todos los meses Ayudando Y apoyando Que son La Secretaría de Deportes El ENAR Y el Comité Olímpico Argentino Que siempre Colaboran Y apoyan Al deporte Esto Es complicado Sabemos que es complicado El país Está en un momento Difícil Pero Vamos a darle Alguna alegría más Al pueblo Ari ¿Cómo viviste la competencia? Sobre todo Ese momento Donde Fer cayó un poquito Y después Para arriba No paró Empezó Empezó Como habíamos pensado Porque Fer es fantástica Tirando Las series Pero cuando llegó A la segunda serie Que fue La complicada No había sacado Ventaja Y eso Se ponía Más difícil Pero bueno Sabía que Habíamos trabajado También los tiros Individuales Y yo la vi tirar Muy bien Los individuales Y bueno Tiró muy bien Los individuales Y se la fue comiendo También Tiro a tiro Cuando se comió A la A la mexicana Primero Después se come A la Cuando queda Cuarta Ahí Por ahí Yo tenía miedo De que Aflojen De ganar la plaza Encima El locutor Lo anuncia Le pregunté lo mismo Y bueno Le puso la garra Como para Para seguir Y se comió A la tercera Y después Se comió A la segunda Que eso No fue poca cosa Así que No tengo palabras Más que gracias Y bueno Gracias Gracias para vos Voy a hacer la última Uno tal vez Lo asimila rápido Nosotros a Fer La conocemos De que tiene 14 Y nos sorprendió Cuando fue medallista En los Juegos Olímpicos De la juventud Después vino Toronto A ver como le va a ir Y fue medalla de plata Fue a su primer Fue a su primer Juegos Olímpico Y tuve una gran actuación Y bueno Puedo estar un rato más Hablando de los logros De Fer ¿No? Digamos ¿Cómo podemos describir La mentalidad De un atleta Que tiene 24 años Y que ya tiene logros Tremendos En su carrera deportiva? Yo te lo Te lo voy a Te lo puedo describir De una sola forma Cuando estuvimos En el mundial Del 2017 En Zul Fer termina cuarta Nunca 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 Me dijeron Yo la quiero entrenar Yo quiero ser Yo quiero entrenar a Fernanda Tres Entrenadores europeos Vladislav Zanak Que era el DTN De la República Checa Dijo Yo estoy a disposición Que Zanak Que era una eminencia Para mí Me diga Yo estoy a disposición Para entrenar a ella No al resto Luego Zopelka Que era el entrenador Que después lo contratamos Gracias al Al Enar Y a todos Los que colaboraron Para que Zopelka venga Y Y un tercer entrenador Que En ese momento Estaba trabajando Con Con Suecia Que también se ofreció Es decir Para mí Fue un orgullo Un placer Que Se interesen Por un deportista argentino Es decir El hecho de Que ellos Es decir Se ofrecen Porque No van a perder El tiempo Ni a pasear Por el mundo No Van a poner Su granito de arena En el lugar Donde puedan quedar Bien parados Si no No se te acercan Y bueno Yo en ese momento Me di cuenta Que yo lo había visto Veía que ella tenía Condiciones Especiales Por así decirlo Y Y los demás Lo vieron Y dije No Acá tenemos que Empujar Empujar Y se nos escapó En Tokio En Tokio Se nos escapó Yo lamenté mucho De Tokio Porque yo pensé Que íbamos a ganar Medalla Pero bueno Ya vamos a tener Revancha Revancha Lamentablemente Nos jugó Una mala pasada El Puto Covid Por así decirlo Y Y no llegó Ciento por ciento En condiciones Para disparar Es decir Para que llegue Y Dibujamos En el aire Y en la arena Y arena En el desierto Para que la nena Pueda llegar A Tokio Llegó Hizo lo mejor Que pudo Pero no salió Pero yo creo Que tiró En un sesenta por ciento De De su Posibilidades Como deportista Estaba Muy golpeada Muy complicada Tosía Y tosía Que lo teníamos Que parar Porque Las muestras Dieron negativo Pero ya todos Te miraban Viste Si tosía Se tuvo que cambiar De pieza Es duro Un juego olímpico En pandemia Fue durísimo Fue durísimo No nos quedó El mejor De los recuerdos Pero bueno Yo quiero Y me hubiese gustado Por eso siempre Que tengan la revancha En París Y bueno Ya dije que a París Voy de saco y corbata Es demasiado Sí, sí Es demasiado Y va a estar sentado Ya va a llegar Pero a París Voy de saco y corbata Como presidente De la federación Voy a estar presente Con mi señora Obviamente Que a Anita Le mandamos un beso Enorme Que siempre me apoya Sí, sí Porque si Si mi mujer no te apoya Es decir Siempre tenés un vacío Igual Gracias a Dios Mi familia me apoyó Para que sigan esto Que no es Una cuestión De recibir Para el tiro Para un entrenador Es más dar Que más pone De lo que saca No sé si sacas No, por eso Como más De lo que saco Sí, saca de acá No, saca de acá Saca de su bolsillo Así que Sí, le prometí a mi señora Que íbamos a ir a París Vamos a ir Ella no conoce Yo tampoco Muy bien Cafecito Bajo de la T-Riffel Pero sí Sí, sí Y vamos a A ver a Fer Que gane la medalla La T-Riffel